¿Cómo decís vosotros el nombre de este circuito? ¿Muguelo o lo decís mal? ¿Vale? Porque Muguelo no... O sea, ¿por qué decís Muguelo? ¿Por qué he visto gente decir Muguelo? ¿Por qué pasan estas cosas en 2020? No ha avanzado lo suficiente la sociedad para saber pronunciar Muguelo, o sea, que decís, tampoco es tan complicado, es Muguelo, ya está, es italiano, pero habría que decirlo en español, no, pero te decís Mugello, ¿vale? Mugello te lo compro, mira, prefiero que digas Mugello que Muguelo, no me gusta oír Muguelo, me pongo nervioso, no sé, igual es hasta correcto, vale, no lo sé, no voy a comprobarlo No entiendo nada de italiano, solo cuando seguía la serie A, hace muchos años y era muy del Milan, pero para mí es Muguelo, ¿vale? Y me da igual que seas italiano y me digas que es Muguelo, o sea, en serio, no es Muguelo, Muguelo, ya está, es fácil, o sea, es fácil, Toscana, Toscana estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues Muguelo igual, así que Muguelo o Mugello, a saco, si vais a hacerlo mal, lo hacéis bien, ¿vale? Lo hacéis mal del todo, o sea, así, hasta para hacer mal las cosas hay que ponerle ganas, así que si vais a decir Muguelo mal, que sea Mugello, y ya está O sea, no hay más opciones y me da igual, insisto, es que yo soy licenciado en filosofía, en filología, perdón, filosofía italiana no existe, en filología italiana y sé que se dice Muguelo Estás equivocado, tú y toda tu carrera y todos los que habéis estudiado estáis equivocados porque a mí se me ha metido esto en la cabeza y no me lo quita nadie En fin, ¿qué tal? Vamos con la post-Quali en este circuito de Muguelo, en la Toscana, el Tuscan GP, que me ha hecho mucha gracia, antes de entrar en detalles de la Quali Me ha hecho mucha gracia que el hashtag que ha usado Movistar F1 era hashtag TOSMOVISTARF1 Igual no es el mejor hashtag con la pandemia que hay ahora mismo, que sea TOSMOVISTARF1, ¿vale? Entiendo que es lo que tocaba, son las iniciales de Toscana, pero me ha hecho mucha gracia También me ha hecho gracia ver... no, la verdad que no puedo hilarlo, porque realmente gracia no me ha hecho la clasificación, me ha gustado, pero gracia, lo que es reírme, pues mucha risa no me ha dado Pero a lo mejor a Haas le ha sorprendido ver a Kevin Magnus en último, ¿vale? Superado por los dos Williams, no sé, otro fin de semana maravilloso para Haas En el cual esta vez Grosjan ha tirado un poquito el carro y se ha metido decimoquinto, ¿vale? Quería comentarlo, no voy a entrar en mucho detalle en la posición de los Haas ni en lo que ha sido la Q1 Porque realmente lo divertido ha estado en Q2 y Q3, ¿vale? Pero bueno, aún así me parece curioso el detalle de que Grosjan por prácticamente nada, creo que ha sido por tres milésimas Ha llegado a Q2, ¿vale? Y yo ya sabéis que para mí Román Grosjan es patrimonio histórico de la Fórmula 1 y cada posición buena de Grosjan es una buena noticia para la humanidad Igual no lo sabéis, pero vuestra vida, en el momento que Grosjan ha logrado pasar a Q2, ha mejorado un poquito, ¿vale? Un poquito, no mucho, un poquito, un poquito, tres milésimas Después, si quiero comentar, ¿vale? Si quiero comentar lo de George Russell, sé que digo muchísimas veces que a mí me gusta mucho George Russell No voy a repetirme, bueno, sí, qué narices, me voy a repetir, me gusta a mí decirlo Es muy bueno George Russell, pero me ha gustado especialmente hoy en su vuelta a un board Que pisando grava y hierba, ¿vale? Pisando grava y hierba en la salida de una curva de las curvas más rápidas del circuito Ha ganado tiempo a su compañero, o sea, ha perdido tiempo respecto al pase a Q2 y de hecho si no hubiera salido por la hierba y por la grava Seguramente habríamos visto a George Russell en Q2 Pero me ha encantado ver como aún metiendo dos ruedas, pero bien claramente por la grava y luego por la hierba Ha sido capaz de superar a Nicolás Latifi, que no lo está haciendo tan mal como yo pensaba que lo iba a hacer esta temporada, ¿vale? A mí Latifi lo está haciendo mal, o sea, a ver, Latifi lo está haciendo muy bien En comparativa a lo que yo pensaba que iba a hacer Latifi este año, o sea, que mis expectativas con Latifi este año No eran solo que Russell le superara sesión tras sesión, era que le superara pero por muchísimo, ¿vale? Y eso no está pasando, o sea, está a una distancia, por supuesto, pero yo pensaba que iba a estar a mucha más Pero volviendo al tema de Russell, me ha gustado mucho ver, porque además ha coincidido la on-board en la vuelta de Russell Cómo ha metido las dos ruedas por fuera en esa curva, en una de las curvas donde más Gs se alcanzan del circuito Y ahí hemos visto por primera vez durante todo el fin de semana, tras todos los libres y tras todas las vueltas Lo que son las fuerzas G El grafismo de las fuerzas G está muy bien Decir que en este punto el coche tiene 4,5 G está genial saberlo, oye, qué bien, buena data, a punto, amigo Pero ver a Russell en una curva con muchas Gs, meter dos ruedas por fuera y ver cómo la cámara on-board de repente ha hecho Eso ha sido ver realmente lo que son las fuerzas G y realmente ver la velocidad que alcanzan estos coches en curva En este tipo de trazados, que sí, que mucho downforce, que luego esto en carrera es peor, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero es donde realmente hemos visto lo rápido que van estos coches y lo que son las fuerzas G Y este tipo de conceptos que igual a los que no entendemos de estas cosas, pues nos sorprende Luego también, como yo no entiendo de física, sigo sorprendido de entender cómo ha sido capaz de mejorar el tiempo Cuando se supone que si tú metes dos ruedas en grava y hierva, mínimo se te quedan sucias para el resto de curvas Y no, ¿vale? No ha levantado el pie, ha ido a saco y... a ver, que ha quedado el 18, ¿vale? O sea, que estoy aquí hablando de Russell como si hubiera hecho la pole, pero que me sorprende Haber visto esa actitud de pilotazo, ¿no? De no levantar el pie ni a un yéndote por la grava No sé, me parece aplaudible A ver, pequeño off topic, he tenido que poner el ventilador porque hacía muchísimo calor, ¿vale? Sé que va a sonar peor a partir de ahora mi voz, pero lo siento, es que me estoy muriendo El que también ha matado, eh, vuelvo aquí a mi capacidad de hilar, eh, hilar temitas ¡Uh! Eso es, a por los 20.000 suscriptores, ¿no? Ya los tenemos, gracias a todos, por cierto ¿Veis? Es que a estas cifras se llegan cuando hilas también como yo Al que también se le han muerto sus opciones de ganar esta carrera otra vez ¡Eh! Yo, yo te lo compro, yo te lo compro Estás hablando tú solo, ¿verdad? Por supuesto ¡Uh! Que el que se ha quedado sin opciones de ganar esta carrera es Pierre Gasly, ¿vale? Que venía en racha de ganar, eh, una carrera Pues cuando ganas una carrera también es una racha Una racha muy cortita, pero una racha Pierre Gasly que sorprendentemente ha caído en Q1 Ha caído en Q1, es la gran sorpresa, ¿no? El mayor downgrade desde, yo que sé, el último juego de Ubisoft Eh... Pierre Gasly que ha quedado el decimosexto Con Kibiat pasando en esa ronda Q2 Y luego al final clasificando el 12, que no ha estado mal Pero aún así yo esperaba más de Alfa Tauri este fin de semana Pero, no, no ha estado muy allá Pierre Gasly No ha tenido su fin de semana A ver, tampoco es una cosa muy habitual Pero teniendo en cuenta que han sido milésimas Con Grotjan y Betten, lo que le ha separado de caer O sea, quiero decir que es que no ha sido por nada Pero, sin embargo, pues sí Ha quedado el decimosexto Pierre Gasly Y sorprendente, ¿no? Porque yo pensaba Yo contaba con Pierre Gasly para la Q3 Porque está metiendo en Q3 el coche Este o no Kibiat, ¿vale? O sea, este o no Kibiat Gasly es verdad que siempre ha conseguido Casi siempre ha conseguido esta temporada Meter el coche en Q3 en la zona media Con los Renault, con los McLaren, con los Racing Point Esta carrera no ha podido hacerlo Pero bueno, veremos qué puede hacer luego durante Bueno, esta carrera no está Quali, perdón Veremos qué puede hacer luego en carrera Y ahora sí nos vamos a lo que es la Q2 ¿Vale? Lo que es la Q2 Que como dato dramático Vemos a Alfa Romeo con Kimi Raikkon En décimo tercero Kimi Raikkonen, por cierto Pasando de... O sea, saltándose la Q1 Y metiéndose el décimo tercero en Q2 Posición tremenda para Alfa Romeo Por delante de Vettel el catorce ¿Vale? Y aquí Vamos a volver a la conversación Que nunca abandonamos el torno Que nunca para de girar De si es normal esta diferencia Entre Sebastian, Vettel, décimo cuarto Y Charles Leclerc quinto Del que luego hablaremos Porque esa quinta posición Es real Porque está ahí, está puesta en el papel Quinta posición Checo, pero sí Charles Leclerc, ¿vale? Está escrito Está inscrito como quinto Clasificado para mañana Para la carrera Pero Ha tenido sus factores De los que hablaremos después ¿Es normal esta diferencia Entre Vettel y Leclerc? Mira, yo creo que claramente Leclerc este año Al menos está más en forma Que Sebastian Vettel Y me parece habitual Verle por delante Pero de ahí a creernos Esto, no ¿Vale? Y ya no sé si es tanto problema De que Leclerc iba con un chasis nuevo Y Vettel no Que si es problema De cuando pierdes Totalmente la confianza Con tu equipo Con tu ingeniero Como para comentarle A lo mejor Los problemas que tienes En cada curva Y que te ayuden, ¿no? Porque A ver, yo no soy piloto Ni ingeniero, ¿vale? Pero cuando un piloto Da una vuelta Pues normalmente está En contacto directo Con el ingeniero Y le dice Oye, en esta curva Parece que pierdo un poquito A ver si me podéis mirar El no sé qué Para que en esta siguiente Pueda ir más rápido Tal Conversaciones que Desde nuestro punto de vista Aficionado Quizá no influyen En el resultado De una clasificación Pero que sí son importantes Realmente para conseguir Buenos tiempos Leclerc eso sí lo tiene Leclerc tiene confianza 100% con el equipo Pero si Vettel Las conversaciones que tiene Con radio Con su ingeniero Son para decir ¿Hemos pasado? Sí Guay No O sea Es como que falta A lo mejor Ya confianza En trabajar juntos No sé Es Yo creo que es más problema De eso Que del chasis O no chasis O tal Porque hemos visto A Vettel Estranar chasis Y tampoco Queda por delante Leclerc O a veces Lo hemos visto Sí O sea Creo que el problema Es más Que no Que no tiene confianza Con su equipo Y no Y no pueden evolucionar El coche Durante sesiones Porque falta comunicación Que porque el coche El chasis Tenga este flap Nuevo en el de Leclerc Y tal No lo sé Es mi forma de verlo ¿Vale? Pero no Es normal Esta diferencia Entre un piloto Del talento de Vettel Y un piloto Del talento de Leclerc No es normal Que lo dices Para defender a Vettel Que no, que no Que Vettel mal O sea Que Vettel mal O sea Yo no defiendo a Vettel Está mal Quedar el 14 Y bastante mal Quedar de tanto Un Alfa Romeo Pero Creo que tenemos Que centrarnos En que igual Hay más problemas Aparte de Sebastián Vettel Incluso solo En el coche De Sebastián Vettel No sé si me explico Y después La minipole Se la ha llevado Lando Norris Así que Esto es algo Que he comentado en Twitter Porque ha sido Un décimo Lando Norris Noveno Carlos Sainz Ahora hablamos de la Q3 Esto es Lo bueno Y lo digo así Que tiene McLaren El nuevo McLaren De Andrea Seidel Especialmente Que Lo que antes eran Circuitos Que no le favorecían a McLaren Hace un par de años Significaba Caer en Q1 Y ahora Los circuitos Que no se da bien a McLaren Porque se ve que es un coche Que funciona con baja carga aerodinámica Pero cuando hay que poner mucha No rinde tan bien Lo que antes era Caer en Q1 Ahora es Un coche El undécimo Y el otro en Q3 Noveno en este caso Y podría haber sido quizá Un pelín más Con un poquito de suerte En esa Q3 De la que ahora hablaremos Quiero decir Lo bueno de McLaren Es que está Asentadísimo En esa zona media Siempre Vale Incluso en los circuitos Donde más flojete se les ve Está un coche en Q3 O se queda muy muy cerca De entrar Es Una situación muy positiva En el caso de McLaren Es algo que no teníamos Hace dos años Hace dos años El circuito que se le daba mal A McLaren A rezar Por ser decimosexto O sea Era una cosa de locos Ahora no Vale Ahora tenemos esta estabilidad No es lo que te da Un proyecto sólido Como el que tiene McLaren Ahora mismo Y muy bien dirigido Deportivamente Por Andrea Seidel Que es El mejor director de equipo Para mí Que hay ahora mismo En la parrilla Vale Así que Es positivo Ojo No es positivo el resultado Vale El resultado no es bueno Pero es positivo Ver como Como McLaren Hasta en las malas Está ahí Vale Parece que la zona de puntos Es como lo peor Que puede tener McLaren No sé si No sé si me explico Lo que quiero decir Me parece positivo Me parece positivo Ver esta evolución A lo largo de los años Del equipo McLaren Que ya nos parezca hasta malo Ver un piloto el once Y otro el noveno Vale Cuando eso hace Dos, tres años Eran resultadones Así que Bien Positivo Por parte del equipo británico Que va creciendo Y ahora si vamos Con lo que es La Q3 Vale Porque aquí Bueno Primero llevo No sé cuántos minutos de vídeo Y no he dicho que la pole Es de Lewis Hamilton Pero es que creo que Tampoco sorprenderá mucho Pero es que además Hemos tenido el Hemos tenido el detallito De la bandera amarilla Que ha provocado Esteban Ocon Vale Esteban Ocon En el intento definitivo De todos los pilotos Ha provocado una bandera amarilla Bueno ha provocado Quiero decir Se ha salido el hombre O sea no ha querido hacer la opuesta Pero se ha salido de pista Ha hecho un trompo Se ha quedado atascado En la grava Y ha fastidiado la vuelta De Bottas Ha fastidiado la vuelta De Lordo Racing Point Ha fastidiado la vuelta De Carlos Sainz Creo que la de Richard También se ha llevado por delante Es decir Ha fastidiado la vuelta De todos Y esto que ha significado Que Hamilton se llevara la pole Porque Bottas No ha podido hacer Su segundo buen intento Y que Leclerc Haya salvado el mobiliario De Ferrari un poquito Colocando el coche quinto Y por eso decía antes Que es un quinto real Si está inscrito como quinto Para la carrera de mañana Por supuesto Pero realmente Si los Racing Point Pudieran haber dado su vuelta Si Ricciardo y Sainz Pudieran haber dado la suya Estaría a lo mejor El séptimo o el octavo A alguno de estos Se lo hubiera colado Por delante seguro Porque el Ferrari De Leclerc Iba mejor Que los dos grandes premios anteriores Por supuesto Vale bastante mejor No sé si porque El circuito es propiedad suya Y Ferrari se sabrá Se sabrá trucos Que los demás No puede ser Probablemente Tiene desde luego Ferrari es el equipo Con más información De este circuito De la parrilla Pero no es realmente Charles Leclerc El quinto piloto más rápido Vale Es decir Mañana Mañana en carrera Podría quedar quinto Porque se presupone Que va a ser muy difícil Adelantar Pero no es el quinto coche Más rápido De la parrilla No ha sido el quinto coche Más rápido de la parrilla Charles Leclerc Vale porque una vuelta buena De Checo Pérez De Stroll De Ricciardo Yo creo que incluso De Sainz Que tampoco estaba muy allá Tampoco tenía muchas más décimas Podrían haberles hecho Quedar por delante de él Pero oye Hay que tener suerte También a veces Y no está mal Que un Ferrari Tenga suerte de vez en cuando Leclerc Se ha colocado quinto Y a lo mejor Mañana En una buena salida Y si no es fácil adelantar ¿Quién te dice a ti Que no sea capaz De salvar Ferrari Este gran premio Con un podio? O sea imagínate Después de como vienen Las dos últimas carreras Que Ferrari coja Y en su gran premio 1000 Puede arrascar un podio Es dificilísimo Vale tendría que pasarle algo A algún Red Bull O algún Mercedes Por supuesto Pero teniendo en cuenta Que es complicado adelantar Y que Leclerc No es de perder posiciones En salida Vamos a ver Que sucede A salva Desde luego La imagen de Ferrari Ya va a quedar mejor De lo que parecía Que iba a quedar Hace dos días ¿Vale? Hace dos días Yo veía todo Mucho más dramático Pero oye Leclerc Por suerte Por no suerte Ha colocado el coche quinto Y creo que nos puede dar Una muy buena carrera Y luego lo que decíamos Tercera posición de Verstappen Cuarto de Albon Que ha colocado el coche Donde tiene que estar Volvemos a lo mismo Si Muy lejos de Verstappen A cuatro décimas Vale Vale Perfecto Pero donde tiene que estar Cuarto No se le ha colado un Racing Point No se le ha colado un Ferrari No se le ha colado Porque no han dado la vuelta Puede ser Puede ser ¿Vale? A lo mejor una vuelta buena De Checo Perezo De Lance Stroll Le levanta esa cuarta posición No lo sé Pero no se la ha levantado Esta vez No sé si por suerte O por ritmo Y es donde tiene que estar Alex Albon Si quiere mantener Este asiento Lo que queda de temporada Yo creo que sí Haga lo que haga Pero sobre todo En 2021 Así que Clasificación entretenida Es muy bonito Ver a los coches Pasar por Mugello Es verdad que no se nos viene En una carrera mañana De muchos adelantamientos Parece ser Oye No se ha visto En una carrera de Fórmula 1 Nunca en De Fórmula no actual En Mugello Pero Lo que da la sensación De lo que hemos visto En Fórmula 3 Y Fórmula 2 Es que va a ser una carrera Pues cuanto menos Apretadita Pero sin mucho adelantamiento No lo sé Esperemos que sí Al menos que los coches Se puedan perseguir Pero es que Es que hay muchas curvas No A ver No penséis que la carrera Va a ser Monza Va a estar muy complicado Adelantar Pero Es muy bonito Ver a los coches Pasar por aquí Y alta Pues como Suzuka Suzuka realmente Las carreras no son muy buenas Pero es bonito Ver a los coches Pasar por Suzuka Pues aquí igual Vale Tiene que Vale Tiene que haber circuitos Así también En el calendario No todo puede ser Autovías Con 4 carriles Para que entren 83 coches en paralelo Así a mí Me gusta también Este tipo de De carreritas Que castigan Cualquier fallo Que tenga Cualquier piloto Y ya está Esta es la poscual Y vale Al final las conclusiones Las sacaremos mañana Mañana veremos Como Hamilton Si todo sale Según lo previsto Ganará su carrera Número 90 En la Fórmula 1 Ya ha conseguido La pole número 95 Veremos como Bottas Pues si le puede defender A la posición de Verstappen O no Yo creo que lo hará Porque aquí es complicado Adelantar Y ya está Y un nuevo podio Hamilton Bottas-Verstappen Porque lo echáis de menos ¿No? Que todos los días Hay Gasly en el podio Es que yo ya estaba aburrido De ver a Gasly A Sainz y Astrol En el podio Fin de semana Tras fin de semana Yo quiero un podio Novedoso Un Hamilton Un Bottas Y un Verstappen En fin Que me sigáis En redes sociales Que me sigáis En Twitch Donde hacemos Muchísimos directos Comentando Muchas sesiones De libres Por cierto Después Tengo Twitter Donde digo Muchas cosas Y donde pongo Muchos tweets Y en Instagram Donde pongo Muchos Insta tweets Que no existe Pero es un concepto Que habría que empezar A preparar Música 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 Música